Nuestro amor Ya no me quieres Querida Yo no estoy triste Mi amor Tuve mis ojos Los amigos Los amigos Que me quieres Tanto como yo En los ojos Solo existen bellas cosas Y del mundo Lo más bello es no es yo Casi Ay Dios Nunca estés triste Recuerda Cuando te relajo Mi vida, yo no estoy triste Pensaba solo en tus labios Porque tú eres mi vida Y por ti aprendí a vivirlo así Porque juntos todo el mundo bello vemos Y del mundo lo más bello es nuestro amor Y del mundo lo más bello es nuestro amor Y del mundo lo más bello es nuestro amor Y del mundo lo más bello es nuestro Nuestro cariño Precio a nuestro amor